Corazón de la salida, oh no, mi pago querido, de nuevo vuelvo a buscarte porque yo nunca te abrigo. Debo fanizo y amado, comprendí cuánto te quiero, y al chido de incalabres, de sal y amor y de pelo. Debo fanizo y amado, comprendí cuánto te quiero, y al chido de incalabres, de nuevo vuelvo a buscarte porque yo nunca te quiero, y al chido de incalabres, de nuevo vuelvo a buscarte porque yo nunca te quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!